La entrada principal del hospital Acá estamos en lo que sería la entrada principal del hospital Y bueno, continuamos Vamos a ir para aquel lado, vamos a ir recorriendo de derecha a izquierda Acá tenemos el agujero del ascensor Y ahí tenemos el ascensor que estaba en el otro piso Hay muchos excrementos de palomas Hay muchísimas cosas La verdad es que es increíble Tenemos estas luces de operaciones Es increíble Miren lo que es esto Una grabadora muy antigua De juguete Hay muchísimos excrementos de palomas Por donde pisamos Muchísimas cosas rotas Podemos encontrarlo con cualquier cosa acá en este lugar, la verdad Esta es una exploración Muy loca, la verdad Tarmotanques Vamos a ver Vamos a ver si podemos pasar por el lado Vamos a ver Vamos a ver Es medio raro Una parte de este automotor Vamos a ver Algunos matafuegos Esto es para Estar novia Pero bueno Continuamos Vamos a ver 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 La verdad La verdad Que es increíble este lugar Tragimos linterna Hay muchas partes muy oscuras Así que bueno Seguimos dorando Esta parte Esto era la Sería lo que sería la entrada principal del lugar Y si bien tenía ventanales grandotes Y si bien tenía ventanales grandotes Era por tratamientos de Que necesitaban los Los internos que estaban acá Con tuberculosis Necesitaban un tratamiento de luz solar Por eso tenemos muchas ventanas muy grandes Para que entre el sobre Y todas esas cosas Vamos a ver Que acá tenemos tipos de bachas Palanganas Todo tipo de plásticos Esto es lo que es la entrada principal Es increíble Una fotocopiadora Increíble Increíble La verdad que es increíble este lugar Esta es la segunda vez que Me logré meter a este lugar Esta es la segunda vez que Vamos encontrando todo tipo de cosas Miren lo que es este cuaderno Es un registro Es un registro de cadáveres Es increíble Tenemos fecha Del 15 del 8 del 88 Es un libro pero Que registraba las muertes De este lugar Pero muy antiguo 7 del 9 del 88 Unidad 3 Cama 29 García Jorge Es increíble Muy bueno Ya cambio el año Podemos ver 31 del 3 Del 89 A las 9 y 30 Unidad 12 Cama No dice Benítez Liliana La verdad Es increíble Las cosas que vamos encontrando Acá Ya no vamos a tocar Porque Podemos ver que hay Como Muestras de sangre La verdad es increíble Podemos ver que hay Muestras de sangre Muchas Seguramente era la parte del laboratorio Es increíble Ah mira Esto es un Parece que era una máquina esterilizadora De los elementos quirúrgicos Acá tenemos más cuadernos Registros de cadáveres Tachos Hay todo tipo de cosas Si bien Venimos Acompañados Como siempre Nos vamos adentrando solos En diferentes lugares Los otros tipos deben andar por ahí Es increíble Este lugar Se pone cada vez mejor ¿Al sótano fueron ya? Fue Ahí abajo de la escalera Si Esta es una máquina media tétrica Porque la verdad Es como si fuera que alguien estaba contando los días Puede ser que haya sido agrede Pero pareciera Pero pareciera a la mente La verdad que parece La verdad que parece Bueno En una máquina de hacerla Ya te cogerí Bueno, ¿es? Vamos a ver ¿Más de algo? No, eh? No Acá encontramos otro gato más Cosas muy locas Vamos encontrando Esta puerta aparentemente está tapeada Porque parece que de aquel lado lo están usando todavía Y bueno, y acá Este es el sótano Vamos a ir adentrándonos de poco A ver con qué nos encontramos No, hay un túnel allá, loco Qué loco Está completamente todo Está lleno de mugre Hay que tener cuidado a dónde pisamos Es verdad No sabemos hasta en qué nos podemos encontrar Es un lugar increíble Hay otra escalera Mucho barro, agua Acá tenemos lo que era el motor De lo que era el ascensor Con esto se movían y subían el ascensor Ahí están las balanzas, las presas Esta escalera nos lleva hacia afuera Lo lleva hacia un sector Que evidentemente está en uso Podemos ver las poleas Las roldanas que tenía Increíble Esto es increíble Falta el motor que movía El ascensor De a poco Vamos recorriendo este lugar Es grandísimo Este es el túnel que hay ahí Nos vamos a ir adentrando El piso está imposible para caminar Acá encontramos la caldera Sería una caldera Vamos a ver si la podemos abrir Está recontroxida Aquí ya lo va Le da Parece que eso era lo que La alimentación de calefacción del lugar Debo ser porque Podemos ver que hay túneles Como si fueran unos túneles Hay uno ahí Hay uno de acá al lado Y hay otro de acá al lado La verdad Es impresionante El lugar Las cosas que vamos encontrando El próximo mugre Vamos a ver que no nos lleva a ningún lado Esos túneles Es muy loco Acá parece que tiran la mugre Un tacho Un tacho Un tacho Un tacho Me gusta el diseño de la reja Que tenía espectacular Ese es el que era la mugre Y puede ser que acá era la mugre Es la verdad Y ahí estaba la calefacción Me llaman la atención estos túneles Que están re zarpados Es imposible pasar por ahí Allá se ve como una luz Como que termina Del otro lado Muy buena Perillas Antiguas Y bueno La verdad es que esta exploración Vamos a ver las puertas Increíble La verdad es que esta exploración Es una nueva exploración Esta escalera me llama mucho la atención Porque aparentemente Acá por acá Iban las Lo que serían las camillas con ruedas Bajaban por acá Me llama mucho la atención No sé si será Algo así como la morgue O algo por el estilo Y bueno Así nos vamos despidiendo De este lugar Vinimos con Con mi amigo Nahuel Cardoso Y con Exploring Wind Daniel Así que Así nos fuimos Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video